Mira, ya hemos llegado. Esto es definitivamente un atajo. Seguro que el camino es mucho más largo, más avanzada la historia y aquí tiene que haber algo optativo cheto. Como el conde Drácula, seguramente. Que tenga que acabar matando. Tengo que poner alguna otra una dura media. Esto es todo. No voy con ese traje para nada. Veo las visiones mal. La visión no se esperaba que fuera haciendo tanto el mamarracho por el castillo este. Y me faltan las plumas en la cabeza. Podría haber seguido explorando, ya es tarde. El destino aguarda y no espera a nadie. ¿Melya? ¡Padre! ¿Qué estás haciendo con Papa Pitufo, padre? ¿Padre? ¿Quién es esto? Bienvenido. El verdadero heir a los Monados. ¿Ah? ¿Quién eres? Vea a ese hombre. ¿Es esto...? Es uno de los gigantes que ha dicho que se han convertido en eeons de eeons. Esto es lo que nuestros forefathers cerraron. Soy Xander. Y he esperado centros por ti. ¿Por qué? ¿Por qué lo encerraron? ¿Como comida de emergencia o algo? ¿Por si se quedaban sin raciones? Es una nevera gigante. Pero yo pensé que nuestros forefathers te imprisonaron aquí. Yo he creado el Monado. Es moldado de mí. Todos los que wieldan el sueño son conocidos para mí. ¿Tienes que hiciste el Monado? Sí. Lo hiciste hace milenio años para oponer Meconex. Pero... ¿Por qué estás imprimido? El Monado controla el principio sobre el que la vida se basa. La fuente de tu existencia. Aether. El maestro del principio de la vida. Y todas las cosas te acercarán. Tu poder será infinito. Como sabes ahora, el sueño da el abogado el poder de foresight. Y yo mismo usé ese sueño contra los Meconex y la derroté. ¿Estás diciendo que has ganado los Meconex con esa pequeña cosa? Su apariencia es una ilusión. Suas forma morphia para conformar a la voluntad de su maestro. El poder viene de dentro. Ah. Pero su poder fue percibida por algunos. Por eso me ha imprimido aquí hace mucho tiempo. No. Eso no puede ser verdad. Nuestros forefathers hubieran mejor razón. Tú eres lo que eres. ¿No crees tus ojos? Abre tu mente. Abre tu mente. Nuevo regidor del High Entean. El Monado es la blade de la Bionis. La única fuerza que puede oponer los Meconex. No es una fuerza que puede oponer los Meconex. No es de mi mente. Ni de mi mente. Está sorprendido. ¿Pero... Sí, fue esta constrante que le dio a RISE a enfrentar a Mekon. Mekon, que no puede ser destruido por el Monado. Ya te lo están poniendo más claro que el agua, vamos. O sea, ¿va a bajar cabeza de metal? Y no va a decir... No. Nos va a pegar una colleja en la sien. Nos va a decir que estamos rellenos de personas como los huevos Kinder, maldita sea. ¡Mira! Y se va a abrir o algo así. Porque vamos... Más evidente... ¿Dónde está este poder? ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso ha llegado a jugar! ¡Eso es mentira! ¡No puede tener eso! ¿Lo vas a impedir como... ¿Lo vas a impedir como? ¡Vamos a estar bien! ¡Térpecate a dejarme mi nuevo toy! ¡Catcha esto! ¡Zanza! ¡Oh! ¡Va a morir el padre ya! ¡Guay! ¡No! 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 No. ¡Es evidentemente maligno, pero ya no le matamos o lo que sea! Tiene que haberse liberado El solo gigante azul este Tiene algo que ver con los Mecon Claro que sí, tonto de las narices Es que... Si es que eres tonto o algo Es que no entiendes O sea, te lo llevamos Poniendo cada vez más evidente Uy, cuántos recuerdos a esta escena Me pregunto por qué Quieren recordarnos que está efectivamente muerta Que está absolutamente Salvo que te liberemos ¿Puedo elegir o es un juego de Nintendo? Ah, juego de Nintendo Yo tengo el poder Bueno, veamos como esto nos muerde en el culo Eventualmente Se vuelve malo Se vuelve malo O sea, más malo Ahora muere No llevan nada debajo de la barba, ¿verdad? Quería usarlo en mi equipo Jefe ¿Cuál viejo? ¿El padre o el gigante? Si él está muerto No puede poder apoderar el monado ¿Vas a estar aquí solo un bono adecuado? Él era mi padre Está muerto Zanza, ¿cuántos más más vas a sacrificar? ¿Quién eres para hablar conmigo? ¿Cómo se espere? No sabes nada ¿Jean Snow? Estoy aquí para hablar, Zanza ¿Qué oportuno que lo menciones? Oh, no puedo verle absolutamente todo No lleva nada debajo de la barba Estamos chetos Ahora deberíamos vencer Okay Gigante Pagapitufo Ah, no, el otro Pagapitufo La electricidad es super efectiva contra las máquinas, lo sabe todo el mundo, de siempre Oye, no ha muerto este, tendría que morir Podemos aunque sea... Ah, va a morir ahora, rápido Sacrificio innecesario Ahora Sacrificio... Sí, sacrificio innecesario Haznos un Morgan Freeman Lo que Morgan Freeman no pudo hacer Toma Sacrificio innecesario Tiene sangre en las cuchillas, no hay forma de que haya podido sobrevivir Estamos chetos, ahora sí Muerte de una vez, Tansino Estaba en tu interior todo este tiempo Dilo, por amor... Ah, casi Como hubiera dicho... Como hubiera dicho... Un nuevo sello Ya sé, símbolo ¡Ey! ¡Ey! Ahora mola más No arrastres la espada esa que es muy grande cerca a la gente Yo solo digo que ahora puedes cortar a las personas Bien, con este equipo va bien A lo mejor necesitaría un tanque Por si acaso Rain, vuelves al equipo ¡Qué demonios! Escuadrón Camponavos Vamos a por ellos Protegamos a las mujeres y al peluche Ahora la monado puede infligir daño a los mecon con car Además las artes de monado pueden mojar hasta el nivel X Totalmente porque sí, claro, que no hay forma de comprar los libros O sea, ¡qué fantástico! La monada cambia de forma, eso mola No esperaba que cambie de forma, de forma Aunque honestamente sí, porque la forma que tiene es bastante floja Bastante genérica La normal No tiene... Ricky tiene más vida, ¿qué más da? Pero el otro polvo nos llama más la atención Y tiene para derribar a la gente Tiene mejores cosas Y Rain dice a Lehop O sea, que no puedes hacer nada para evitarlo ¿La música está súper alta o solo me parece a mí? Creo que la música está al heavy metal total A casco porro Pero eso es bueno Pero tío, yo quería Quería colgar la cabeza De... De mi... Del gigante Del papi tú Por lo menos encima de la chimenea o algo Ya que había muerto Que por lo menos llevarnos el trofeo A casa o algo Pero no, tenía que volatilizarse Muy decepcionado por ello Y me encanta la escena en la que dice Yo soy el forjador Y el molde Del amonado Eso ahí ya no me quiero meter con nada Pero... Debe ser en realidad el amonado O algo así Y por eso tiene el agujero Alguna especie de... De anillo o decoración Para el clande O alguna historia rara Pero bueno Los antiguos con sus tradiciones Lo que quieran ellos Pero vamos a liarla para que tenemos La monada más grande Y... Creo que debería darlos En cuanto pueda Os doy los poderes Espera un momento Armas normales Hacer daño a los Mekon A liarla chicos ¿Me puedes pegar? Espera un momento No ataquéis Espera un momento Parad, parad, parad Quiero probar una cosa ¡No puede darme! No puedes atacarme Esto es que tienes nivel 42 Uy, casi Lo has intentado Venga, vamos a pegarle Ahora sí A por él chicos No, ya podéis atacar Perdonad A por él Que les he mandado a descansar Quiero llevarme toda la gloria Del combate El amonado mola más ahora Me gusta la forma del amonado 2.0 Me va a quitar vida Para hacértelo un poco más fácil ¿Qué te parece? ¿Se puede hacer daño grave Contra los Mekon? A ver ¿Cuánta mierda quita esto? ¿Solo dos mil y pico? Perfección Creo que tampoco tiene mucha más vida Esto es absurdo No sufrió mucho el emperador Oh Dios mío No, no lo podemos hacer Más evidente Tu sospechas solamente Sulk Dime que por amor No, una huma no Oh Dios, menos mal Oh no, no me lo puedo Que estaba viva Yo que pensaba que estaba muerta Todo este tiempo Absolutamente No me lo puedo creer Que grandísima sorpresa Que solamente te hemos dado una vez No vale para nada En serio ¿Tú conoces la danza de qué? No puedo superar el trauma De que siga viva Es definitivamente La mayor sorpresa del mundo Y no llevan Y no llevan Recibiéndose a esto Todo el puñetero rato Desde hace un huevo Definitivamente han puesto el giro del guión De tal forma Que era imposible de prever De ninguna de las maneras No que pues mide mi estupor Si no fueras el más corto de tu clase Te hubieras dado cuenta antes Pero ella Esto a Rin no le pasa Se hubiera dado cuenta antes Nosotros estábamos demasiado tarde Y de nuevo Yo lo vi Yo sabía que iba a suceder Shulke ¿Por qué? ¿Por qué esto tiene que suceder? Padre Melia La esperanza de nuestra gente ¿Por qué? Me llamo. Melia... ¿Por qué tiene que ser yo? Si todo lo que necesita es ser Horms. ¿Es eso lo que crees? Estas muy equivocadas. Pero... Para ser la esperanza de la High Entia... Es un sueño que elegís por ti mismo. Así que lo recuerdes. Es cierto que serás valiente de eso. Pero recuerda esto también. No es porque eres la esperanza de la High Entia, que te amo. Es porque... Te amo. Y deseo para que te... ... convertas esa esperanza. Heir al Monado. Me dejaré la espada en tus manos. La espada, que mi abuelo abandonó. Me debes llevar. Me debes llevar aunque no quisieras. Me debes llevar. Melia... Llegué por lo largo que debes. Pero cuando... Me debes llevar. Y tus lágrimas... Están fresas. ¡Papá! ¡No! ¡No! Y ahora cuando volvamos espero que nos traicione el amigo invisible. Todo junto de una. Todas las desgracias a la vez. Con un poco de suerte, por amor de Dios, dime que la Monado ha conseguido... ...adquirir... ...la voz del gigante. Sería lo mejor. ¿Tu objetivo es gobernar? ¿A falta del gobernador? ¿Tu objetivo es gobernar? ¿A falta del gobernador? Fallecido ya. Tal vez deberías encargarte de tu pueblo. Yo solo digo. Creo que en el momento en el que se han venido a atacar a gran escala los Mekon... ...y que debe estarse... ...el caos ahora mismo reinando en el... ¡Oh! ¡Traición! ¡No! Quiero su voz en mi espada. ¿Puedo usar por lo menos la lanza gigante esa? ¡Sansa, métete en mi espada, en serio! ¿Quieres...? Sí, ¿por qué no? ¿Ya que estamos? ¿Cuánto llevamos de la investidura? ¿Cómo podemos extenderlo un poco más? Pero... ...ya ha pasado todo el meollo de la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!